Hasta finales del siglo XVI, principios del XVII, Japón, bueno, más que Japón, los archipiélagos que hoy conocemos como Japón, el conjunto de islas, fueron muy beligerantes. O sea, había un shogun contra el otro, se estaban dando de leche, esa era la época de los samuráis. Entonces, claro, las habilidades marciales estaban a la orden del día. Era importante que supieras manejar la espada, defenderte, pelear incluso con los puños, importantísimo. ¿Qué es lo que pasó? Que finalmente, a principios del siglo XVII, Ieasu Tokugawa, tras la batalla de Sekigahara el 21 de octubre de 1600, batalla en la que, por cierto, participó muy probablemente nuestro amigo Miyamoto Musashi, pero bueno, tras esta batalla venció Ieasu Tokugawa, como os he comentado, y unificó Japón, más o menos como lo conocemos hoy en día, con algunas diferencias, pero bien. Movió la capital de Kioto a lo que hoy conocemos como Tokio, pero se conocía como Edo, y se inició, de hecho, la era Edo, que terminó en el siglo XIX, cuando los americanos les dijeron, u os abrís, u os abrís. O sea, ¿por qué? Porque nadie podía entrar ni salir de Japón. Creo que solo se permitió en alguna época el comercio con los holandeses, si no recuerdo mal. Pero bueno, en la mayor parte de la era Edo, Japón estuvo cerrado, ya lo sabéis. Pero bueno, ¿para qué os estoy comentando esto? Pues bien, con la unificación de Japón, bueno, unificación, desde que Japón se cerró, inició la era Edo, mejor dicho, a partir de ese momento, ¿qué es lo que pasó? Que se empezaron a desarrollar más las habilidades de combate sin armas que con espada. ¿Y por qué? Porque ya no había que ir al campo de batalla a perrear. Ya no había que ir al campo de batalla a pelear contra otros samuráis. Pero bueno, esta época de paz, o menos bélica, podríamos decirlo así, lo que hizo es que se pasase del entrenamiento o estudio de cómo matar a alguien, o de las habilidades de combate, lo que sea, se pasase de eso más al arte, al camino, al Do. Por eso, por ejemplo, Kenjutsu, que es más antiguo que el Kendo, lo que significa es técnica de la espada. Y Kendo, camino de la espada. ¿Veis la diferencia? Y lo mismo pasa con, yo que sé, con Yaido y con Yaijutsu, con Judo y con Jujitsu, aunque bueno, el Judo no llegó hasta el siglo XIX con Yugo Rokano, ya sabéis. Pero bueno, ya veis cómo se fue poco a poco dando esa transición de las habilidades para combatir y para matar a las artes marciales, al camino. Entonces, bien, amigos, a partir de esta explicación, supongo, ya sabréis o deduciréis cuál es la diferencia fundamental entre el Kenjutsu y el Kendo. Pues que en el Kenjutsu se trabajan las habilidades para matar con la espada. Bueno, las habilidades con la espada, vamos a decirlo un poco más light, que hay que llevar cuidado, ya sabéis. Si no, uno... ¡Ya! La monetización hasta luego, Pepe. En el Kenjutsu se trabajan las habilidades de la espada con menos limitaciones que en el Kendo, que se ha convertido en última instancia en un deporte. ¿Por qué? Porque también en el siglo XX esa fue... Claro, una vez se abrió Japón, el tema competitivo tal y cual, convertir las cosas en deportes, la reglamentación, eso también afectó a Japón. Entonces, en última instancia, del Kenjutsu pasamos al Kendo y del Kendo pasamos también... Bueno, es el mismo Kendo, pero con una vertiente más deportiva. O sea, más enfocado en las competiciones y todo esto. Aquí, amigos, os he resumido algunos puntos acerca del Kendo y del Kenjutsu que ilustran la diferencia entre ambos. Vale, tanto el Kendo como el Kenjutsu tienen sus raíces en la tradición de la espada japonesa. Ya lo hemos comentado. El Kenjutsu se originó como una técnica de lucha con espada en el campo de batalla. Mientras que el Kendo se desarrolló como una forma más segura y deportiva de práctica de la espada como consecuencia a la modernización de Japón. Pero no solo en la modernización. Ya hemos comentado, el periodo Edo también marcó un punto importante en lo que es la conversión, el pasar del Jutsu al Do. Y luego, pues bueno, ya con el siglo XXI, pues bueno, lo que hemos comentado ya. El propósito del Kendo, según la All Japan Kendo Federation, es, abrimos comillas, disciplinar el carácter humano mediante la implementación de los principios de la katana. ¡Qué buenos son los japoneses! Esto solo lo podrían poner ellos, disciplinar el carácter humano mediante la implementación de los principios de la katana. Esto es súper, súper japonés. El Kenjutsu es bastante japonés, aunque lo practican mucho en Corea. Aquí nos dice, cada clase de Kenjutsu se centra en una habilidad diferente. Yai, dibujar al oponente. Batoui, atacar al oponente. Shinken Shirahadome, desarmar al enemigo. Suburi, la forma más común de Kenjutsu. Implica la práctica de golpes. Recordad también que, claro, más complicadas son las circunstancias en las que uno vive o más tiene que batallar con la espada, más abierta tiene que tener la mente. Recordad que Miyamoto Musashi se dice, muy probablemente, no lo sabemos 100% seguro, pero probablemente sí, ganó un combate arrojando la espada contra el rival y clavándosela. Esto habría que verlo, claro, supongo que tendría otra de reserva por si acaso, porque es una... es muy arriesgado. Pero bien, vale, el Kenjutsu cuenta con diferentes técnicas de combate que varían de acuerdo al enfoque de cada escuela. No hay reglamentos ni regulaciones que limiten la utilización de técnicas y no se puntúa. Bueno, esto de que no hay reglamentos que limiten la utilización de técnicas, no lo sé, con lo cuadrados que son los japoneses y lo mucho que les gusta convertir todo en métodos y en pasos y en esto y en lo otro. No sé yo si en todos los dojos se incentiva que el estudiante practique sin limitaciones. En kendo, obviamente, hay áreas específicas en el cuerpo que los practicantes pueden golpear. Vale, solo golpear estas áreas, otorgar apuntos. Men, cabeza, suki, garganta, cote, muñeca y do, cuerpo. Bien, vale, ok, muy interesante. Hay ciertas prácticas como el nito riu que involucran la utilización de dos espadas. Una larga en la derecha y una mucho más corta en la izquierda. Bien, amigos, dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser reaccionar a un combate que hay entre un practicante de kendo y uno de kenjutsu. Me cago en la leche, qué brutal, a que no os lo esperaba esa. Vamos a meterle aquí un toque más así de interesante. Esto os va a gustar. Bien, nada más empezar, aquí ya podemos observar. El luchador de kendo, ¿cuál pensáis que es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Mirando la pantalla. ¿El que lleva el kimono más azul o el que lo lleva más negro? Pues el negro. Ese es el kendoka. Le veis ahí con el bok en su postura, apuntando hacia el rival. Y el practicante de kenjutsu, el de la derecha, podéis observar cómo lleva todavía la katana en su vaina. O sea que va a aprovechar, ¡fum! Ese primer ataque. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Oh, bien! Ha salido bien ese... Ha desenvainado ahí brutal. Vale. Ok. El de la derecha, el más clarito, es el de kenjutsu. Y el de la derecha, el de la espada de madera, es el de kendo. El que está gritando probablemente. ¡Oh! Te ha metido, ¿eh? Yo no sé si combatiesen con espadas de verdad. Claro, si llevase en la cabeza sin casco y sin protección alguna, probablemente ese golpe que ha dado el de kendo... Hostia, sí que podría ser mortal. Pero con la más mínima protección, un casco de moto, incluso aunque el otro, el kendoka, lleve una espada de verdad. Si va sin protección alguna en la cabeza, quizás si ese golpe es solo así, te da un corte ahí. El cráneo es duro. El cráneo, ya sabéis, hay siete capas aquí hasta llegar al cerebro. ¡Buf! Amigo de kenjutsu, ¿está usted recibiendo golpes hasta por encima de la...? Bien, venga, algo salgo. Claro. Bien, bien. Además le ha quedado todo bien, ¿eh? Ese movimiento. Abajo le ha quedado súper bien. Y aquí esto le ha quedado también muy bien. Le ha quedado tan bien que... Demasiado bien. Vamos a ver, amigos. Es que aquí también hay algo que hay que considerar. Y es que, aunque en el kenjutsu teóricamente se entrena sin limitación alguna, que yo no estoy viendo aquí a un tipo especialmente creativo en el kenjutsu. Estoy viendo a alguien que, claro, es que se está ciñendo al 100% en la técnica. ¿Qué es lo que pasa? Que el de kendo está más acostumbrado a los sparrings que el de kenjutsu. Aunque sean que sí, que no son como un combate de verdad, tal y cual, ya, pero ya es algo. El de kenjutsu, por otra parte, no sé si estará tan acostumbrado como el otro a hacer combates de práctica. Entonces, claro, eso es una ventaja interesante para el de kendo. Aunque, teóricamente, su arsenal técnico sea más limitado y orientado únicamente a la competición. ¿Me habéis entendido, verdad? Vamos a ver, esto es básicamente como si hay un karateka de kyokushin. Que no pueden dar, ya sabéis, puños a puñetazos a la cabeza. Y luego hay otro karateka que entrena sin limitaciones, que entrena patadas a todos los puntos, a la cabeza, absolutamente todo. Pero que ha hecho muy pocos sparrings. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en un combate? Pues, más vale que sepa lo que hace. Porque el de kyokushin le va a ir al choque a por él, va a hacer lo que sabe. Y aunque quizás esté más limitado técnicamente, muy probablemente salga, no victorioso, pero va a tener la ventaja de la práctica combativa en sparring. ¿Entendéis lo que os quiero decir, verdad? Yo estoy seguro de que sí. Si no, lo volvéis a ver, que creo que me he explicado bastante bien. Vale, en vaina la espada, el de kenjutsu. Mira, mira qué musiquilla me han puesto, ¿eh? Buena elección en la edición de la música. Bien, bien, le ha ayudado, ¿eh? Le ha ayudado eso, eso... Oh, bien, bien. Eh, ha estado bien, esto me ha gustado. Eso sí que ha sorprendido. Claro, claro, ahora que estás saliendo de lo que estás acostumbrado. Ahora sí, ¿eh? Muy bien, muy bien, amigo del kenjutsu. Oh, ahí tan frito de un golpe. Porque meter la espada tan atrás... Mira, mira, mira. Va como Jin Sakai del gusto Tsushima. Es que... Mira qué bueno, mira qué bueno. Qué brutal. Aunque no sea efectivo solo de verlo... Uh, ahora le ha dejado frita la cabeza, sí. Sí, señor. Y ahora desenvaina. Amaga. Uh, ha atacado con la vaina, ¿eh? Lánzale la vaina. Lánzasela bien, ¿eh? Buah, buen reajuste del de kendo, bravo, bravo. Haberle tirado la vaina a la cabeza y le clavas ahí como si fuera una brocheta. Oh, doble cao. Yo encuentro un poquito... Me gustan más los principios de la esgrima para ciertos enfrentamientos con espada que los del kendo o kenjutsu. ¿Por qué? Porque en la esgrima ya estás con la espada aquí y ¡boom! Explotas hacia tu oponente. Lo veo bastante efectivo, sobre todo si el oponente no va con una armadura de la leche. Con una ropa normal, más o menos, de calle, yo veo la esgrima bastante interesante, bastante efectiva. Y el kendo a nivel cultural... Bueno, el kendo deportivo está muy bien si lo quieres practicar. Incluso el kenjutsu a nivel incluso cultural para saber cuáles eran algunos de los movimientos que ejecutaban verdaderamente los samuráis. Aunque ya lo que hemos comentado, ya haya pasado tanto tiempo que no sepas realmente si algo funciona o no. Aún así, porque eso es el riesgo. Si tú practicas algo que sí, que es brutal, muy realista, lo que tú quieras. Cuanto más tiempo pase desde que se ha desarrollado una técnica hasta que tú la aplicas, peor. O sea, bueno, peor, menos efectivo va a ser probablemente, al margen de que todo eso depende de la persona. O sea, al estar practicando esto, todos igual, todos de la misma manera, todos con los desenvainando igual, todos con las mismas, incluso, estrategias. Pues eso es absurdo, no tiene razón de ser. Pero bien, y nada más amigos. Espero que os haya gustado este vídeo y que lo hayáis encontrado interesante. A mí ya sabéis que no me gusta limitarme. Vamos a ver, o sea, si os gusta la espada, pues entrenad kendo, esgrima, lo que os dé la gana. Y ha ido lo que queráis. Y de ahí descubriendo, eso es lo bonito. Aprender ahí, tal y cual. No limitarse y decir, no, esto tiene que ser así, asá, y asá. Y de esa otra manera, y no sé qué, y tal y cual. Yo lo que te recomiendo es que abras la mente, practiques de todo, descubras. Eso es lo bonito. Y eso, amigos, nada más. Mi Instagram ya lo sabéis, lo tenéis en la primera línea de la descripción. Y a entrenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!